en esta computadora, qué pena con el permiso de ustedes bueno, entonces como les estaba diciendo, esta semana y la otra, la universidad la dispone para que se realice lo que se llama la evaluación diagnóstica, ¿si les comenté? entonces dicha evaluación diagnóstica yo ya les comenté a ustedes que yo la hago, aquí les voy a mostrar yo les dejo a ustedes normalmente un taller para los que ya han visto conmigo saben que siempre hago lo mismo, dejo un taller y ese taller tiene ¿cuántos puntos? 25 puntos donde hay algunos que tienen ABCD EFG bueno, no, mentiras tiene 25 puntos, pero tranquilo no se asuste que usted no va a tener que hacer los 25 puntos ahorita cuando se termine la clase le va a llegar un correo le va a llegar un correo en el que le va a decir eh, no sé Kevin Santiago Cerrato eh, los puntos que debe realizar de la evaluación diagnóstica son entonces le va a aparecer aquí cinco puntos al azar que es un programa que dice en Python y él envía los correos personalizados entonces le va a llegar su correo personalizado con los puntos que que tiene que hacer ¿si? usted simplemente hace esos puntos no los puede cambiar porque yo voy a cuando los vaya a calificar yo voy a poner al ladito los puntos que le correspondieron a usted ¿cuáles son los criterios que voy a usar para evaluar ese video? primero que no me cambie los puntos ¿si? o sea la rubrica que voy a usar es cantidad de puntos ¿si? que realizó y que no me los haya cambiado eh lo siguiente que voy a evaluar es cantidad de puntos luego eh la presentación ¿si? ¿por qué presentación? porque usted va a realizar usted desarrolla los puntos y graba un video ¿si? donde quiera desarrollar los puntos hay algunos que lo hacen en PowerPoint y muestran ahí los procedimientos otros podrían usar digamos lo que es un notebook muchos de aquí ya vieron con Rosenberg ¿no? entonces manejan esto de los notebooks entonces pueden coger un notebook ¿pueden coger? sí, cuéntame ¿se puede hacer en látex o en? muy bien si tú manejas si tú manejas látex entonces mira perfecto porque tú coges la plantilla la plantilla que yo les pegué ahí ahí en el módulo yo le subí esto ¿no? ¿no le subí esto? como una plantilla que le subí de de cositas de cálculo cálculo integrado sí, después de cada clase hay una de esas muy bien entonces por ahí hay una que yo subí en el módulo que tiene digamos esta plantilla entonces tú simplemente coges aquí y le cambias aquí por tu nombre y trabajas acá ¿sí? y es muy chévere porque tú puedes ir escribiendo todos los procedimientos aquí en látex y además puedes verificarlos con con python o sea sería perfecto entonces pero no los quiero obligar porque yo sé que hay algunos que de pronto no dominan esto el que domine látex y domine esto pues lo puede hacer aquí y simplemente lo que hace es que graba la pantalla de su computador y me va explicando todo lo que hizo ¿listo? esto sería lo ideal el que haga eso mejor dicho yo simplemente al ver eso yo digo no, este muchacho ya sabe muchísimo ya sabe látex además verifica sus ejercicios o sea sería excelente pero pero tranquilos yo sé que hay algunos aquí que todavía no saben que es un notebook no han manejado esto tranquilos no los quiero obligar pueden hacer el video si quieren en powerpoint ¿sí? y pues me va mostrando ahí los procedimientos ¿listo? otros lo que hacen es que hacen todo en una hoja proyectan aquí lo que hacen en una hoja ¿sí? el pdf y van explicando también como quieran otros de pronto tienen un tablero en la casa entonces lo quieren hacer al estilo Julio Profe entonces ponen su cámara ponen ese arito ¿de qué? ¿cómo se llama ese aro? un arito de luz ¿cómo se llama ese aro de luz que usan para hacer tiktoks y todo eso? mi apro ¿no? bueno hay unos que montan un estudio en la casa ponen un tablero y en el tablero me van explicando y graban también es posible ¿sí? total es que yo quiero ver entonces eso lo voy a colocar aquí en presentación ¿listo? hay unos que no se esfuerzan mucho y pues entregan unas cosas ahí como por salir del paso los apuntes en un cuaderno y lo muestran lo hacen ahí como por salir entonces esos no van a tener digamos que una muy buena nota en presentación pero eso no quiere decir que no sepan ¿no? entonces profe tengo una pregunta ¿sí? ¿se ha tocado hacer el video con cámara activa? o sea ¿se ha tocado salir un? no, no, no yo necesito es ver yo necesito es ver la hoja donde están lo más importante es que yo pueda ver la hoja donde están sus ejercicios elaborados ya sea en un notebook ya sea en PowerPoint ya sea en Word ya sea en lo que sea ¿sí? ver yo necesito ver es los ejercicios desarrollados y escucharlo usted como me argumenta la manera en la que hizo los ejercicios ¿sí? no necesito verlo como tal ¿sí? listo profe gracias sí, no o sea esto de presentación no quiere decir ay ¿será que el muchacho está bien vestido? ¿será que se puso traje de pan? no es la presentación pero de como le explico de los ejercicios ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿dudas hasta el momento? sí, profe no, profe bueno, por otro lado muchachos yo quiero también que hagan esto porque hay dos evaluaciones que van a ser así la evaluación diagnóstica que es esta y la evaluación final o sea que esto es como irse preparando para cómo se va a entregar también la evaluación final ¿listo? la evaluación final va a ser igual o un taller también que va a ser más grande va a tener por ahí unos 50 puntos 5 puntos al azar le llega un correo y usted ya sabe que tiene que hacer su video ¿listo? algo importante muchachos que les quiero decir el que no entregue este video es casi que imposible que pase la asignatura porque los dos videos van a un criterio que se llama el criterio disciplinar y ustedes ya saben qué pasa cuando alguien pierde el criterio disciplinar ¿no? puede tener los demás criterios en sobresalientes participación trabajo colaborativo ¿y cuál es el otro? compromiso con el aprendizaje y bueno y demás pero si no tiene el criterio disciplinar no pasa el criterio disciplinar no pasa la asignatura ¿listo? otra cosa sé que aquí va a pasar personas que van a decir ay profe yo no le pude entregar el video ¿qué hago? que no sé qué bueno donde no llegue entregar el video le toca para compensar por lo de la equidad y demás si no llega entregar este video ¿sí? obviamente no no toca ayudarlos pues para que no se vayan no vayan a perder la asignatura el que no llegue entregar este video le va a tocar hacer todo el taller y todo el taller y grabar un video de todo el taller argumentando los 25 puntos bien en compensación de los que lo entregan a tiempo ¿listo? ¿queda claro? ¿queda claro muchachos? que hay que entregarlo a tiempo si no quiere hacer todos los 25 puntos bien entonces ¿cuál va a ser la rúbrica con la que voy a evaluar el video? cantidad de puntos o sea que no me los cambie que haga los que le correspondieron voy a evaluar la presentación de ese video ¿sí? presentación del video valga la aclaración acá voy a evaluar apropiación del conocimiento ¿sí? ¿qué tanto usted sabe y cómo me lo explica? apropiación del conocimiento ¿y qué más? y uso de tecnología ya sea que lo verifique con su calculadora o ya sea que lo verifique con Python ¿listo? hay personas que cuando uno trabaja con este notebook ¿ya ustedes saben que también pueden insertar videos en este notebook? ¿sí sabían o no? de YouTube ¿no, profe? sí usted sube el video a YouTube y aquí pega el enlace ¿sí? miren voy a hacer un ejemplo digamos ¿cómo pegar videos? no de TikTok no videos de YouTube en 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 un notebook en un notebook de 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 ¿cómo pegar videos de YouTube en Colab Colab es colaboratory entonces por acá debe aparecer un código que uno pone ahí es que no me acuerdo muy bien cuál era el código bueno si quieren un día de estos mañana cuando nos veamos se lo comparto o alguien lo tiene por ahí que lo rescate de algún notebook de sé que lo hace sé que lo hace Rosenberg ¿cómo va a sear? no ¿cómo pegar? te puse mal ¿no? ¿cómo insertar video de YouTube en Colab en colaboratorio? es que ya todo aparece en internet aquí está este miren creo que este es el código control c me lo llevo más más código lo pego acá y le damos correr vamos a ver si funciona esto de aquí es que está instalando un paquete que se llama Py2 como que es YouTube en Python la misma inicial lo dice este Py viene de Python y este de YouTube no lo no lo no lo colocó si prendemosle correr acá voy a darle correr solamente a este para que haga la instalación y ahora vamos a insertar el video no lo inserto profe si intentas con otro video será que es el video si puede que ese video ya lo exista no bueno si tienes razón que el video ya lo hayan bajado no pues no sé se me ocurre profe yo estaba buscando y encontré el código que nos pasó Rosemerc el semestre pasado para eso gracias te agradezco si me lo puedes pegar acá te lo agradecería para no tener porque mientras lo busco yo también lo tengo por ahí pero mientras lo busco me me puedo demorar un poco no está funcionando tal vez este paquete está desactualizado el paquete Py2 ahí va profe por el chat de eso es que ya hay Py2 9.0 donde me lo compartiste aquí en el chat este el de Python este es ese yo se lo pasé a Rosenberg ahí nos pasamos cosas pero cuando estaba engomado con esto yo se lo di a Ros bueno miren esto ahí hay un video ah bueno y lo bueno es que se escribe se pega aquí solamente la miren este este entonces ustedes van aquí al video de youtube no necesitan copiar toda la la url solo copian esta esta partecita que está después del igual si miremos miren este es un video entonces copian la partecita que está después del igual y aquí la cambian y con esto controlan el tamaño del video esto es para controlar el tamaño entonces llegan y lo pegan aquí y le dan correr gracias ya miren ahí queda entonces usted puede poner todo en un notebook y aquí a lo último pega su video explicando que está subido en youtube y pues me queda muy fácil yo entro y reviso y yo digo este muchacho hizo todo muy bien perfecto y luego entro aquí pongo el video y lo escucho usted y listo califico me queda muy fácil donde llegue a hacer esto listo ahí se los dejo si quieren les voy a compartir ya esto miren ahí en ese en ese notebook está cómo hacer integrales definidas cómo hacer integrales definidas en python y cómo hacer el teorema fundamental del cálculo listo todo eso copiar vínculo cualquier persona lector copiar vínculo y se los voy a compartir aquí en el en el chat listo muchachos quedó clara la evaluación importante verificarlo con tecnología ah no yo hice el ejercicio y pues yo ni siquiera lo quiero corroborar porque de pronto hasta me quedó mal y me toca volverlo a hacer eso es lo que piensan algunos yo lo sé dicen uy no mejor no verifiquemos con tecnología porque qué tal me diga la tecnología que me quedó mal y yo más bien quiero entregarlo así no el ejercicio usted tiene que comparar que lo mismo que le dio haciéndolo a mano es lo mismo que le da verificándolo con tecnología por ejemplo usted hizo una integral definida usted sabe que lo puede verificar en una calculadora o que lo puede poner en python con los límites de dos la integral de dos hasta tres decenas de x y usted sabe que la calculadora le está diciendo cinco tercios pero no usted me explicó y le da un medio pues quiere decir que tiene que ir y replantear y volver a mirar qué fue lo que le quedó mal por eso es importante que cada punto esté verificado con tecnología para que usted mismo valide su conocimiento usted mismo aprenda usted mismo ¿para cuándo es este trabajo este taller? pues creo que tendrían creo que hasta el viernes de la otra semana me imagino que ahí se cierra ok o sea tendrían esta semana y la otra casi 15 días más ah no 15 días pero tranquilos que vamos a tener asesoría cualquier cosa ahí miramos por ejemplo la siguiente clase que son de dos horas va a ser para revisar solo dudas que usted está tengan acerca de esto ¿listo? entonces aprovechen traten de mirar hoy ahorita les envío el correo traten de mirar los ejercicios el día de hoy mañana y cuando es que nos vemos el jueves ¿no? y el jueves llegar con con las dudas puntuales decir bueno yo no entiendo este no entiendo este no entiendo este y nos dedicamos las dos horas a revisar solo dudas acerca de ese de ese de ese trabajo ¿listo? de la evaluación diagnóstica ¿vale? ya les compartí el enlace no se los pegué ¿cierto? así ya se los pegué si quiere hágale una copia y guárdelo aunque yo lo voy a subir a Giphop acuérdese que en Giphop también lo puede también puede tener acceso a él en Giphop si saben que Giphop no no les comenté ya lo actualicé en Giphop si es la página donde yo subo todas las cosas de las asignaturas ¿no? esta yo no sé si se las he compartido si quiere puede crear una cuenta ahí y subir sus tareas y va creando su repositorio ah no esto es algebra lineal usted se mete aquí donde dice cálculo integral con Python casi que para cada asignatura tengo una página donde subo todos los notebooks entonces aquí también se la dejo ¿listo? ah también hay ¿cuál es el notebook que tiene que ver? bueno el único que tengo acá integrales definidas integrales indefinidas y teorema fundamental del cálculo son los temas que hemos visto hasta el momento ¿listo muchachos? bueno respecto a la tarea anterior ¿dónde está? yo les dejé una tareita ¿no? si la revisaron para iniciar esta clase ¿cuándo fue que nos vimos? el 24 de mayo ¿cierto? 24 de mayo no es el 24 de agosto ya acá está ah no esta no es ¿cuál fue? 24 pero otro día nos volvimos a ver creo que está en la semana 5 ¿no? si acá está el 26 de mayo esto está mal dice 26 de mayo y es 26 de agosto me toca arreglar eso qué pena bueno entonces tenemos este notebook ya vimos vimos teorema fundamental del cálculo vimos la relación que había entre el perímetro y el área entre el área y el volumen expliqué toda la integral definida y les dejé esta tarea ¿no? para que la pensaran ¿alguien la intentó hacer? revisó buscó se supone que la podía hacer con lo que vimos en la clase de estos ejercicios van a haber muchísimos en el taller muchachos y como es matemática como este curso se llama matemática aplicada también van a haber problemas de aplicación unos problemitas que me inventé entonces vamos a vamos a revisar este ¿alguien intentó hacerlo? yo profe pero no sé de intentar de intentar sí profe de estar seguro de intentar sí pero no están seguros entonces vamos a colocar aquí ejercicios vamos a revisar ejercicios vamos a hacer algunos ejercicios que van a ser muy parecidos a la evaluación diagnóstica entonces para este nos piden hallar la derivada de f prima hallar f prima de x o sea tengo esta función de área y nos piden encontrar la derivada ¿sí? ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? solo tenemos el teorema fundamental de qué hasta el momento solo tenemos el teorema fundamental del cálculo ¿no? teorema fundamental del cálculo primera parte teorema fundamental del cálculo ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? lo vimos en la clase pasada con un ejercicio con todo que cuando usted tiene una función f de x que es la función de área desde una hasta un x de una función que f de t de t ¿cierto? fue pucha se me arregó aquí algo pero perdónenme un segundito ¿qué es lo que se me arregó de t Gracias. 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 Ya muchachos, qué pena. Es que se me regó acá el tinto. Pero bueno, ya no pasó nada grave. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? Retomamos acá. ¿Qué nos dice el teorema? Que si usted tiene una función, ¿qué? ¿Se acuerdan que lo hicimos con la función f de t y hallamos la función de aria? Ustedes dijeron que les dio x al cuadrado y demás. Que si usted tiene esta función de aria y si usted la deriva, ¿qué le da? f de x. Muy bien. Si usted la deriva, lo que va a obtener es la misma función que esta funcioncita que está acá, pero reemplazando la t por x. O sea, f, f minúscula de x. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? f de x. Entonces, aplique eso acá. Lo que tocaría hacer es aplicarlo en este ejercicio. ¿Sí? Pero para aplicarlo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Noten que el teorema nos dice, el teorema nos dice claramente que abajo tiene que estar una ¿qué? Que en el límite inferior debe estar una ¿qué? Acá debe estar una constante. ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Yo trato de reescribir esto de otra forma. Entonces, se busca un punto entre x al cuadrado y x a la 3. Puede ser el 0 que es el más cómodo. Entonces, uno dice que esto se puede dividir por la propiedad 4 que vimos de las integrales definidas. Esto se puede escribir como la integral que va de x al cuadrado hasta 0. De la raíz de 1 más t a la 4. ¿Listo? Y esto de t. Más, y luego hago una que vaya desde 0 hasta ¿qué? Hasta x a la 3. ¿Todos vamos bien ahí o alguien se perdió? De la raíz de 1 más t a la 4. ¿Vamos bien muchachos? ¿O alguien no recuerda esta propiedad? Es la propiedad que si hay un c entre dos números, ¿se puede qué? Si hay un c entre dos números, ¿se puede dividir la integral? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, pero... Bueno. Entonces, esta entonces la divido en estas dos. Y ahora miren lo que hago. Pero esta todavía no la puedo hacer. Lo que yo quiero es derivar, dividirla en dos y derivar cada una de estas. Pero esta no la puedo hacer todavía. Porque necesito que esté el 0 acá abajo. Entonces aplicamos la quinta propiedad. Es una propiedad en la que el 0 queda acá y x al cuadrado queda acá, pero esto queda con signo ¿qué? Negativo. Es una propiedad de las, de las antiderivas, de la integral definida. ¿Listo? Hago todo esto es más para que repasen todas esas propiedades. Y esto nos queda desde 0 hasta x a la 3 de la raíz de 1 más t a la 4. Y ahora ya estamos listos. Ya la dejamos lista para proceder a hacer la ¿qué? La derivada. ¿Listo? Entonces empezamos a hacer aquí la derivada. ¿Cuál es la derivada de la primera? Pues aparto la constante que va a ser menos 1. O sea que aparto este menos. ¿Sí? Y para derivar la otra parte ¿qué hacemos muchachos? ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo como se deriva esta parte? ¿Se reemplaza qué? Se reemplaza lo que esté aquí ¿en dónde? En la t. ¿Sí? Entonces esto va a ser menos la raíz. Menos la raíz de 1 más. x al cuadrado, pero a su vez esto va a quedar elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Vamos bien? Y esto se tiene que multiplicar ¿por qué? Por la derivada interna. Porque es que aquí no tengo x. Tengo ese x al cuadrado. Entonces tengo que multiplicar por la derivada interna que sería 2x. Más. Hago el siguiente ¿qué será qué? La raíz de 1 más ¿qué? Más x a la 3. Todo esto elevado a la 4. ¿Sí? Le saco raíz cuadrada a esto. ¿Sí? O sea reemplace este que está acá. Acá. Y multiplicamos por la derivada interna. También. Porque aquí no tengo solamente una x. Tengo ese x a la 3. ¿Qué será? 3x ¿qué? Al cuadrado. Y ya lo único que queda es dejar esto más bonito ¿no? Entonces más bonito sería como poner primero menos 2x. por la raíz ¿por la raíz de qué? De 1 más x a la ¿qué? ¿Qué pasa aquí con los exponentes? Por favor, qué pena. ¿Sí? Sí. ¿Cómo decirte? ¿Dónde subrayaste con color verde? Creo que es la segunda ecuación. ¿Por qué pusiste el t al cuadrado? Me quedó esa duda. Ah, sí. ¿Por qué puse esto? ¿No está el a la 4? Sí. Eso era para ver si estaban atentos. Ah, ok. Listo. Muy bien. Esto es x al cuadrado elevado a la 4. Muy bien, gracias. Entonces queda 2 por 4 ¿qué? 8. ¿Sí? Muy bien, están en la jugada. Más, y el siguiente ¿qué sería? 3x ¿qué? Al cuadrado por la raíz de 1 más x a la 3 por 4. 12. ¿Listo? Y bueno, y ese sería con todos los pasitos. Igual yo les dije a ustedes que averiguaran, ¿no? Yo les dije averigüen, tal vez encuentren algo por internet. Algunas personas pues explican esto no haciendo todas estas propiedades, no aplicando todas estas propiedades que acabé yo de hacer, sino que lo simplifican como en un teorema. Es como el teorema, yo le diría como el teorema, como el teorema fundamental del cálculo, pero generalizado. Fundamental. Del cálculo. Pero hacen como una fórmula, como una generalización. Y es la siguiente, por ahí la vi una vez en un, en internet. Hacen esto, siempre que le piden a usted, si le dan a usted una función de área, f de x, igual, y aquí le ponen una función h de x, y acá una función, no sé, r de x. Y acá le ponen una función f de t, de t. Y si a usted le piden la qué? La derivada. Entonces ellos dicen que esto es igual a la función f. Si quieren la pongo en otro color para que no se vayan a perder. Miren, la función f la voy a poner en rojo. Entonces es en la función f, evaluamos la t por qué? Por el r de x. La t la cambiamos por la función r de x. Y multiplicamos por r prima de x. Si? Menos. Si? Ahora en la función f. Si? Reemplazamos la t por h de x. Y multiplicamos por h prima de x. Listo? Esa es la generalización. La que quiera aplicar, tranquilo. Cualquiera de las dos. Si? Bien muchachos. Si profe, si me había dado eso. Entonces no tengo que decir lo mismo, miren. Dentro de la función. Si me quedo porque el límite superior cuál es? Es este, no? Entonces ese es el que queda aquí. Ese es el que tenemos aquí. Positivo. Y este que está negativo es este de acá. Bien. Pero bueno. Hay unos ejercicios más emocionantes en ese taller evaluativo. Y son ejercicios como los siguientes. Entonces quiero poner uno. No voy a poner el del taller porque. Pues sería hacerles el taller. Bueno, no sé si este está en el taller. Son ejercicios como los siguientes. Les dan una función de área. Y les preguntan que en qué intervalo o intervalos la función es creciente. Este lo pongo para que hagamos un repasito. De lo que aprendieron en el cálculo. En introducción al análisis. ¿Cuándo decimos que una función es creciente? A ver. Cuando la derivada es menor a cero. Ah, no. Cuando es más creciente. Muy bien. ¿Con quién viste? ¿Con quién viste introducción? Con Rosenberg. A ver. Estos chinos vienen bien preparados. Muy bien. Una función es creciente. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Su derivada, ¿no? ¿Sí fue esto lo que dijiste? ¿Dijiste la derivada? Sí, la derivada mayor a cero. O sea, las pendientes de la recta tangente. Ah, bueno. Igual aquí les voy a hacer. Para los que de pronto no recuerdo. Les voy a refrescar la memoria. Cuando uno quiere hallar los intervalos. Los intervalos de crecimiento. De crecimiento. O de crecimiento de una función. Entonces uno tiene, digamos, aquí la función f de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Primer paso. ¿Uno encuentra qué? Uno encuentra de esta función. Algo muy importante que es. Su derivada, ¿sí o no? Eso es lo primero que uno hace para encontrar los intervalos de crecimiento. Encuentra su derivada. Y luego, ¿qué hace? Aquí vienen y se despliegan varias, ¿qué? Bueno, tres posibilidades. Van a haber valores de x. Van a haber valores de x. Que al reemplazarlo en la derivada me va a dar, ¿qué? ¿Qué? Me va a dar positiva, ¿sí o no? Sí, van a haber valores de x. Que al reemplazarlo en la derivada me da mayor que cero. O sea, aquí, aquí, aquí. Aquí valores que al reemplazar en la primera derivada me da mayores que cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la pendiente es qué. Que la pendiente de la recta tangente a la curva es qué. Es positiva. Luego, entonces, ahí uno espera. Ahí lo que está ocurriendo es que la gráfica nos está dando cómo. La gráfica es creciente, ¿no? ¿Y cómo es el dibujo de una gráfica creciente? Una gráfica es creciente cuando es de esta forma. Esta sería una gráfica creciente con K hacia abajo. O también una gráfica creciente es algo de esta forma. ¿Sí? ¿Qué significa que sea creciente? La palabra creciente significa que a medida que aumenta el x, también está aumentando el valor de qué. De y. El valor de y. Eso es lo que significa creciente. Entonces, aquí vamos a decir que la gráfica es creciente. ¿Sí? Cuando es igual a cero, ¿qué decimos acerca de eso? Cuando reemplazar un valor de x en la primera derivada nos da igual a cero, ¿qué es lo que podemos decir acerca de ese x? ¿Un punto crítico? ¿Qué es un punto crítico? Y en un punto crítico, uy, aquí sí empiezan conceptos bien interesantes. ¿Qué es un punto crítico? Un máximo o un mínimo. ¿Un punto dónde qué? Donde la derivada es cero. Sí, claro. Míralo aquí, ya lo tenemos. Pero, ¿qué puedo decir acerca de un punto crítico? ¿Es el valor máximo en una gráfica o el valor mínimo en una gráfica? Bueno, ahí hay una cosita que casi siempre, todos los profesores dicen que un punto crítico es un punto donde hay un máximo y donde hay un mínimo. Pues eso es mentira. Un punto crítico es donde hay máximo, mínimo. Un punto crítico es donde hay un mínimo. ¿De qué vendría, no? ¿No? Un punto crítico, o sea, esos son los x de los puntos críticos. ¿Es donde hay un máximo o hay un qué? Hay un mínimo, pero también puede haber un punto de qué. Un punto de inflexión. Si un profesor le dice, ay, es que un punto crítico es donde puede haber máximo o mínimo. Usted le dice, no, profe, también puede haber un punto de inflexión. ¿Sí? Ejemplo, para muestra de un botón, y igual a x qué, al cubo. Derívelo una vez, ¿cuánto da? 3x al cuadrado, muy bien. Igual el a cero. ¿Cuánto le da? X igual a cero. ¿Y en x igual a cero esa gráfica tiene un mínimo o un máximo? No, ella es así. Ella tiene un punto de qué? De inflexión. O sea, que eso es mentira. Cuando dicen que hay un punto crítico es donde la gráfica tiene máximo o tiene mínimo. Contradicción, y igual a x al cubo. ¿Listo? Entonces, y ahora lo que va a ocurrir es que hay valores de x, que al reemplazarlo aquí me da menor que qué. Menor que cero. Entonces, ahí la gráfica va a tener una forma qué. Decreciente. Decreciente. ¿Y qué significa que sea decreciente? Que a medida comentan los valores de x, los valores de y en cambio qué. Disminuyen. Disminuyen. Es decir que tenemos dos posibilidades para esa grafiquita. Puede ser. O así. Que en este caso sería. Ay, madre. Aquí es donde empieza Cristo a padecer con este lápiz. Cóncavo hacia abajo. ¿Sí? O así. Cóncavo a qué? Hacia arriba. No te encamé. Ya comenta el x y disminuyen el x. Entonces, aquí la vamos a llamar decreciente. Ahí les hice un repasito del cálculo diferencial. Decreciente. ¿Listo? Entonces, me están preguntando. Miren la pregunta. Si f de x es igual a esta función. ¿Sobre qué intervalos es creciente f? Entonces, ¿Uno qué tendría que hacer? Pues primero que todo, hallar la qué. Hallar la derivada de esa función. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a echar mano del teorema fundamental de qué. Del cálculo. Está facilito. Porque ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente reemplazar la x acá. ¿Sí o no? Porque la derivada de esto, si se dan cuenta. La derivada interna de x, ¿Cuánto es? Uno. Entonces, queda así. Queda uno menos qué. Menos x al cuadrado. Por e elevado a qué. A la x al cuadrado. Y luego todo esto también elevado al cuadrado. ¿Dudas hasta el momento? ¿O vamos todos bien? Ah, no. Esperen que aquí la embarré. Acá solamente es x al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿Qué me toca hacer? Me toca resolver esta desigualdad. Que también se puede hacer en Python, ¿No? ¿Cuánto? Cuando uno por x a la al... Cuando uno menos x al cuadrado por e a la x al cuadrado. ¿Cuándo esta expresión es mayor o igual? Bueno, mayor que cero estrictamente. Mayor que cero. Porque si es igual a cero, estaría hallando un punto crítico. ¿Cómo resuelvo esta desigualdad? Primero me toca hacer ¿Qué? ¿Una qué? Una buena factorización, ¿No? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esto? Una buena factorización. Y ahora, ¿Qué hacemos? Cada uno de estos factores que componen la... Cada uno de estos factores que componen a esta expresión, los vamos a igualar a qué. ¿Sí la vieron así o no? A cero. A cero. ¿No tiene que quedar positivo? Uno menos x y uno más x. ¿Qué tiene que quedar positivo? Si es una diferencia cuadrada, ¿No tendría que haber uno positivo? Ah, sí. Era para ver si estaban atentos. Muy bien. Entonces, si igualo el primero a cero. Si uno menos x lo igualo a cero. Entonces, me resulta que el x es igual a qué. A uno, ¿Sí o no? Si uno más x lo igualo a cero. Me resulta un x igual a qué. Menos uno. Un x igual a menos uno. Y e a la x al cuadrado también lo tengo que igualar a cero. ¿Pero qué ocurre aquí? ¿Cómo es la gráfica? Eso no se puede. Perfecto. No, estos muchachos vienen con unas muy buenas bases. En cambio, miren, ¿Qué pasa con la gráfica de a la x? La gráfica de a la x es así. Entonces, e elevado a la x al cuadrado nunca va a ser igual a cero. O sea, esto no me va a arrojar ningún valor. ¿Sí? Y esto lo voy a correr un poquito. Lo voy a bajar un poquito, muchachos. Ya estamos terminando. Yo sé que aquí Rosenberg de pronto les explicó con unas... Que hacía como unas cajitas y demás. Yo todo lo resumo en una... Tras una recta numérica, miren. Este ya es más práctico para no tener que ponerse con esas cajitas. Menos infinito y pongo infinito. ¿Sí? Y el menos uno en la recta numérica en su respectivo orden. Menos uno y aquí estaría el uno. ¿Sí? No tienen que quedar las distancias bien, ¿No? Tranquilo. Ya. Y ahora empezamos a tomar valores de prueba. Tomen un valor que se encuentre. Un número que se encuentre entre menos infinito y menos uno. Menos dos. Menos dos. Si reemplazo el menos dos aquí, ¿Cuánto me va a dar? Menos menos dos más dos, este me va a dar positivo. El menos dos aquí, este me va a dar ¿Cuánto? Negativo. Y un número elevado al cuadrado da positivo. Y elevado a cualquier número siempre da positivo. Esto es positivo. Más por más da más. Más por menos da. Menos. Entonces fíjese que cualquier valor que usted reemplace aquí, escoja el que se le dé la gana. Siempre le va a dar negativo. ¿Listo? Ahora vamos para acá. Un valor aquí, ¿Cuál es el más fácil entre menos uno y uno? Cero. Cero. Muy bien. Si reemplazo cero acá me da positivo. Cero acá me da positivo. Este siempre es positivo. Más por más da más. Por más. Más. Ahora, otro que esté, uno que esté de uno en adelante. Dos. Uno menos dos da negativo. Uno más dos da positivo. Y este siempre es positivo. Más por más da más. Más por menos da menos. Conclusión. Entonces. Aquí lo que estaba era estudiando el signo de la ¿Qué? De la derivada. ¿Sí o no? Es decir. Que en este intervalo la gráfica es ¿Qué? Decreciente. ¿Cierto? En este intervalo es decreciente. En este intervalo es creciente. Y en este intervalo es decreciente. Pero ¿Cuál era la pregunta? Que en qué intervalo se ya era ¿Qué? Creciente. Luego nos quedamos con la parte que nos dio ¿Qué? Positiva. Entonces decimos que F de Dx es creciente ¿Cierto? En el intervalo ¿Qué? De menos uno a uno abierto. De menos uno a uno abierto. Muy bien. Y listo muchachos. Eso es. ¿Sí? La siguiente clase hacemos uno ya que sea cóncavo hacia ¿Qué? Piensen en un ejercicio pero cuando le preguntan a uno. En este miren. Cuando le preguntan a uno ¿Sobre qué intervalo la curva es cóncava hacia abajo? ¿Cómo sería este? ¿Sí? Traten de pensar este ejercicio. ¿Sobre qué intervalo es cóncava hacia abajo? ¿Vale? La próxima clase arrancamos con este ejercicio ¿Listo? ¿Este no es con la doble derivada? Aquí se los dejo pegados. Dime. ¿Ese no toca hacerlo con la doble derivada? Eso. Con la segunda derivada. Tocaría mirar la segunda derivada. ¿Listo? Entonces esta sería la tarea. ¿Listo muchachos? No les quito más tiempo porque algunos tendrán otra clase. Entonces tarea. La siguiente clase abordamos esto. En la primera hora miramos dudas. Y en la otra hora. Pues en la primera hora ya se agotaron las dudas. Seguimos en la siguiente hora con el tema. Con tema nuevo ¿Listo? Ya les subo ahorita los apuntes y todo. Y ya les envío el correo con los puntos que les toca. Chao. Juiciosos. Hasta luego. Hasta luego profe. Hasta luego profe. Chao. Que les vaya muy bien. Profe. ¿Cómo era? Dime. ¿Cómo se llamaba la página web donde subías los notebooks? Ahí te lo pegué. Github. El enlace lo encuentras aquí. En el chat. ¿Ya lo viste? En el chat de la clase no. Ah, mi madre es que se lo envío. Fue personalizado a Santiago. ¿Quién va a raro? ¿Quién va a raro? Se lo envío fue a una persona. Sí, profe. Ya. Ahí está para todos. Y ahora te pego el de Github. ¿Por qué no me dijeron? Ya. Ahí están los dos. Yo pegué los dos pero. Es que no me di cuenta que estaba activado. Era para una persona. Listo profe. Cualquier cosa pues lo compartimos en la siguiente clase. Eso sí. Cualquier. Sí. Recuérdame. Porfa. Listo profe. Listo. Gracias. Hasta luego profe. Chao. Que te va bien. Gracias. Profe. Qué pena. Es que tuve problemas de conexión. Pero ya. Me estoy poniendo al día con todas las actividades. Y bueno. Con las clases. Hay en apuntes. Ah bueno. Cristian. Me quedan como las dos anteriores. Y es. Porque me estoy en un cuaderno borrador. Y. Y el de los apuntes claros. Vale. Sí. No es importante adelantarse. Sino que has perdido hoy en el desarrollo del taller. Eso es lo que me preocupa. El desarrollo de los puntos. Bueno. Listo profe. Vale. Chao Cristian. Gracias. Gracias. Vale. Chao. Gracias.